Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo al Consejo Rector del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Ghecho del mes de septiembre. Espero que todos y todas hayamos tenido unas vacaciones buenas y bonitas, que hayamos disfrutado y que volvamos con ganas. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que consiste en la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay nada que comentar al respecto, daríamos el acta por aprobada por unanimidad. Sí, en este caso se aprueba por unanimidad. Y pasaríamos al siguiente punto, que consiste en la aprobación de la modificación de la RPT del organismo autónomo. En lo que se refiere a esta modificación que traemos hoy, cabe destacar que es un simple trámite. Es una modificación como simple trámite. Desde el Gobierno vasco hemos recibido un informe donde se dice que hay que hacer diversas modificaciones en las RPT por los puestos de TAC. Porque no se puede pedir solo en esos puestos de TAC la licenciatura en derecho, sino que también se pueden aceptar, o se deben aceptar, mejor dicho, otros grados o licenciaturas. Y eso se ha tenido que adecuar en las RPTs. Además, también se habla de la fecha de preceptividad del personal del Euskal-Tegui con perfil lingüístico 4. Porque están en un grupo de trabajadores y trabajadoras específico, donde se requiere como obligatorio el perfil lingüístico 4. Estas son las modificaciones que traemos hoy a este Consejo Rector. Y la propuesta de acuerdo sería esa, precisamente. No sé si hay alguna pregunta respecto de estas modificaciones, pero la propuesta de acuerdo en este caso sería la modificación de la titulación académica requerida para el puesto con código número 54, como ya he explicado anteriormente. Y, en segundo lugar, tendríamos la eliminación de la fecha de preceptividad de todo el personal de Euskal-Tegui que tiene perfil lingüístico 4 para que figure de tal forma, como aparece a continuación. Aparece la tabla a continuación, como estaba diciendo. Y, en tercer lugar, tenemos la publicación del presente acuerdo. Es un punto que requiere votación. Hay que someterlo a votación y, por lo tanto, me gustaría saber cuáles son los votos a favor. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. ¿Abstenciones en este caso? Los restantes. Muy bien. Por lo tanto, en este caso, queda aprobada la propuesta. El siguiente punto consiste en el punto de información de la señora presidenta. En este caso, en este punto, como siempre, tenemos diversos puntos. Tenemos los datos de programación, así como un avance de la programación de los próximos meses. Antes del comienzo de este consejo rector, hemos ofrecido los programas de Musique Barri y los programas generales de cultura para que todos y todas los tuviéramos a mano y para que disfruten, si quieren, de la programación del aula de cultura. Es por ello por lo que hemos repartido los programas. Ahora comienza el curso nuevamente y volvemos con la programación habitual del aula de cultura de Ghecho. Aquí tenemos nuevamente el Ghecho cómic en su edición número 21. Y como siempre, en este caso, se celebrará entre las arenas y Romo, en la RKE. Habrá unas 21 iniciativas, presentaciones de cómic, entrevistas, mesas redondas y ponencias, entre otras actividades con personas del mundo del cómic, con escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras, editores y editoras, donde podremos vivir diferentes experiencias y seguramente podamos aprender mucho o intercambiar opiniones. En la RKE también habrá una exposición, como siempre, del cómic y el arte en negativo, de la oscuridad a la luz. Y se celebrará desde el 29 de septiembre, junto con el Salón del Cómic. Y estará disponible hasta el 22 de octubre, concretamente. Así, habrá 26 creadores y creadoras del mundo del cómic que firmarán las obras al público o a los posibles compradores y compradoras. Y en el Salón del Cómic, como ya ha ocurrido en otras ediciones, tendremos 40 stands con creadores del cómic, con editores, editoras, que venderán su merchandising y otro tipo de productos para darlos a conocer y para que compremos. Así, cabe destacar que será en el mismo sitio, más o menos. La plaza ha cambiado, pero la ubicación será la misma, aproximadamente, y estará en la zona que ha estado habitualmente, a pesar de que la plaza, como ya digo, se ha remodelado últimamente. Esto es lo que se refiere al Salón del Cómic. Sí, Ivonne, adelante. Sí, el año pasado no hubo carpa, si no me equivoco, porque se hizo en la calle. ¿En esta ocasión habrá carpa? No, no. Y si el tiempo es malo, ¿qué ocurrirá? Hemos tenido muchas tormentas últimamente y si ocurre lo mismo, ¿cuál es la previsión? Cuando se hizo la adjudicación de los stands, se hizo una previsión. Son stands que tienen una especie de visera y con esa visera los propios stands tienen una cubierta para hacerle frente a ese tipo de situaciones adversas. Pero, en principio, como ya digo, carpa no se prevé, no se prevé la colocación de ningún tipo de carpa. La de la vez anterior, que es, si no recuerdo mal, fue desde la plaza del ajedrez, ¿no? No fue a lo largo de la calle. No es igual que la anterior. Ah, vale, perdón. Sí, así fue en la anterior ocasión, pero no he dicho que va a ser la misma ubicación, sino que va a ser la misma plaza, la misma plaza. Y como la plaza se ha remodelado, como ya he dicho anteriormente, se ha adecuado también la ubicación al nuevo diseño de la plaza. Y será en ese entorno. Se suele hacer en la plaza Santa Eugenia. Entonces, no sé si es que se cambia de pregunta, simplemente, no sé si es que se ha ido cambiando de sitio por, digamos, encontrar cuál es la ubicación mejor. O simplemente cada evento tiene un sitio distinto, aunque estén todos muy juntos. A ver, Liburo Arenas. En la Feria del Libro, normalmente la organización se hace de una manera concreta con los vendedores de libros del municipio. Y cada año se hace en un barrio diferente del municipio. De hecho, sí que es cierto que suele haber diferentes ubicaciones. La Feria del Libro que se celebra en torno al Día de San Jorge. En lo que se refiere al Salón del Cómic, en los últimos años, se ha celebrado en el mismo entorno, pero con diferentes ubicaciones. No han sido la misma exacta ubicación, porque ha habido obras. Como ya digo, la ubicación no ha sido exactamente la misma. Así, queremos tener un programa por todo el municipio y a lo mejor sería más fácil, como hay obras, llevarlas al Gorta. Pero no, pero no. Lo adecuamos y, en la medida de lo posible, lo ponemos en la misma zona. A veces no hay remedio y hay que cambiarlo de lugar de forma drástica. Pero, en otras ocasiones, en la medida de lo posible, se adapta el entorno o intentamos mantenerlo en la medida de lo posible. Y un punto muy importante que me gustaría destacar. La Feria del Libro se celebra con las tiendas de libros o las librerías del municipio. Y, en este caso, hay 40 stands en la Feria del Cómic, en el Salón del Cómic y no caben. Hemos analizado diferentes oportunidades y posibilidades y antes había más stands. Ahora hay 40 y en Santa Eugenia, por ejemplo, en Santa Eugenia no entrarían. A no ser que se reduzca el Salón del Cómic, no entraría. Y el Salón del Cómic no se exige un volumen, porque las editoriales lo subrayan así. Aquí subrayan que es el encuentro más importante del cómic en la actualidad, este de Ghecho, el Salón del Cómic de Ghecho. Y, en plazos, tiene que seguir aquí, porque muchas ediciones nuevas se publican precisamente para ese fin de semana. Y esa es otra dificultad para moverlo de sitio, de ubicación, que no entrarían en otra zona. De acuerdo. En lo que se refiere al Salón del Cómic, si no hay más preguntas, pasaríamos al siguiente punto. Y pasaríamos, concretamente, a Ghecho Escena. Y, bueno, en este caso también cabe destacar que se celebrará en el mes de octubre el Salón del Cómic y también Ghecho Escena, como estaba diciendo. Se celebrarán ambas iniciativas en octubre. Libros y cómic, por un lado, y por otro lado, las artes escénicas. Así, gran parte de Ghecho Escena se celebrará en Musique Barri. Del 6 al 22 de octubre se celebrarán diferentes iniciativas, danza, circo y otro tipo de actividades y otro tipo de espectáculos de artes escénicas para familias, adultos, adultas. Será un programa de diferentes partes del Estado, que vendrá de diferentes partes del Estado y eso se celebrará por su parte en Musique Barri. Y luego también habrá parte en la calle, en la plaza de San Nicolás de Algorta. Del 11 al 15 de octubre habrá otras seis iniciativas, como obras de teatro y otras actividades. Y todo ello también aparece en las agendas que les hemos proporcionado al inicio de este Consejo Rector. ¿Siguen las jornadas de teatro que se celebraron anteriormente? ¿Es una vuelta que se le ha dado al anterior? Sí, es una vuelta. El teatro sigue siendo la actividad principal, pero hay otras disciplinas que hemos incluido en esta ocasión. Por lo tanto, en lugar de ser jornadas de teatro, se ha llamado en esta ocasión Ghecho Escena, porque habrá más artes escénicas. Vale. De acuerdo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más al respecto de este punto. Porque si no es así, pasaríamos a la programación de Musique Barri, que aparece en el siguiente punto. Ya les hemos dado el programa, donde aparece toda la información al respecto. Y si nadie desea intervenir, pasaríamos a ruegos y preguntas de este Consejo Rector. Por escrito tenemos dos preguntas. Las dos preguntas en este caso son de H. Bildu. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la 472. Ese es el número de registro. Por favor, cuando quieran. Adelante. ¿Quién va a intervenir? ¿Ivón? Sí. El año anterior, la convocatoria de ayudas a la creación cultural finalizó el 2 de septiembre. Este año estamos a mediados de septiembre ya y todavía no ha salido la convocatoria. Por lo tanto, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué no ha salido todavía la convocatoria? ¿Para cuándo se ha previsto sacar esta convocatoria? Al respecto de este punto, cabe destacar que la intención es sacar la convocatoria pronto. En esas estamos. Estamos trabajando en ello. Estamos dándole unas últimas pinceladas a la convocatoria. A decir, ¿verdad? Ya hemos sacado tres convocatorias al respecto de este punto. Es una nueva convocatoria de la anterior legislatura. Y es por ello por lo que estamos haciendo un análisis, o mejor dicho, ya lo hemos hecho, para ver cuál es la mayor demanda, dónde hay mayor demanda, en qué disciplina, para saber cuáles hay que impulsar más, cuáles hay que mantener, etc. Es decir, hemos adecuado un poco la convocatoria, teniendo en cuenta la experiencia de los últimos tres años. Hemos hecho un repaso de las anteriores convocatorias para ver qué se ha solicitado. Y hemos hecho una adecuación teniendo en cuenta todo lo anterior. Y va a salir muy pronto. El presupuesto no va a cambiar, ¿no? No, no. Ni para arriba ni para abajo. No va a cambiar el presupuesto. Hay un tema interesante que es importante destacar. Hay una dificultad para esta convocatoria para la que no tenemos solución completa. Así, el uso de la inteligencia artificial puede afectar a esta convocatoria. No solo nos ocurre a nosotros y nosotras, sino también ocurre en Diputación y en el Gobierno Vasco. Con la inteligencia artificial se pueden hacer unos trabajos que subvencionamos de una manera muy fácil. Por lo tanto, en todas las convocatorias que impulsamos la creación, estamos analizando cómo proteger esa creación. Porque, a fin de cuentas, subvencionamos la escritura de una obra de teatro y tenemos que analizar cómo garantizar que esa persona que recibe la subvención no va a utilizar la inteligencia artificial y crear de esa manera la obra de teatro. No solo nuestro problema, sino que afecta también a otras instituciones con quienes estamos colaborando para ver cómo se puede trabajar en estas convocatorias. Porque ya afecta a muchas convocatorias. Y en estas convocatorias, como la Ramiro Pinilla, que vamos a sacar pronto, tenemos que adecuar unos aspectos para ver qué han hecho en otras instituciones o cómo han garantizado o protegido para que no ocurra eso, precisamente. Estamos atando esos cabos y, como ha dicho Irán Chú, estamos intentando que la convocatoria salga cuanto antes. No sé, no sé. Se puede prohibir el uso de la inteligencia artificial y su presentación. Es más, se puede crear otra convocatoria para las creadas con inteligencia artificial. Eso también es posible. No soy un experto en esto, pero creo que hay mucho sobre la inteligencia artificial y que hay mucha regulación y que hay mucha normativa y que es un tema que viene para largo, que necesitaremos muchos años para crear más normativa en este tema. No sé cómo andaremos, pero tendremos que adaptar todo a ello, porque es el futuro. Está claro que no vamos a dar con la fórmula definitiva en este momento, porque hay mucho que hacer al respecto. Se tendrá que ir adecuando con el tiempo. Mientras se desarrolle todo ese mundo, habrá que ir tomando decisiones, habrá que ir avanzando en la regulación, con la tecnología, etc. Pero ya tenemos las primeras partes para comenzar. Simplemente quería decirlo brevemente, para que quede claro que precisamente ese tema hoy en día no está claro, sino que es un tema que está también judicializado, porque estamos hablando de propiedad intelectual. Es algo que pone patas arriba la tecnología, la inteligencia artificial. Nosotros en algún caso lo podemos prohibir, pero también es muy importante tener en cuenta que no está claro en la normativa. Es decir, es muy difícil que comprobemos si un trabajo se ha hecho o no con inteligencia artificial. Y las herramientas que tenemos hoy en día no son capaces de verificar al 100% o con total seguridad si se han hecho con inteligencia artificial. Y como ya digo, no es un problema que nos afecte solo a nosotros, sino que afecta a todas las instituciones que fomentan la creatividad. Y estamos hablando con estas instituciones para que todos y todas trabajemos en la misma dirección. Muy bien. ¿Algo más que añadir sobre esta pregunta? ¿No? Vale, de acuerdo. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Como ya he dicho anteriormente, la otra pregunta también es de H. Bildu. Cuando quiera, adelante. Como cada año, tenemos que denunciar la vulneración de derechos de los euskaldunes. El aula de cultura ofrece 15 cursos y solo dos son en euskera. Es por ello por lo que queremos aclarar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de planificación se ha hecho para promocionar los talleres en euskera? Y, segundo, ¿el aula de cultura está en contacto con el departamento de euskera? Bueno, voy a empezar con el final como los bertolaris. Y voy a responder a ver si estamos en contacto con el departamento de euskera. Bueno, pues sí. Sí, estamos en contacto con el departamento de euskera. Soy concejal de euskera también, soy concejala de euskera. Y es por ello por lo que tengo contacto, por supuesto, con el departamento de euskera, por mi condición, de concejala de euskera. Y trabajamos cómo se puede promover todo lo anterior. Y lo hacemos de manera conjunta, por supuesto. Siempre trabajamos así en colaboración. El servicio de euskera y el aula de cultura trabajan en colaboración. Y tienen siempre las puertas abiertas para actuar en colaboración. Y si llega un planteamiento desde el servicio de euskera, se analiza desde el aula de cultura. Y al revés, cuando el aula de cultura hace una propuesta al servicio de euskera, exactamente lo mismo. El servicio de euskera recibe esa propuesta y se trabaja, por supuesto. Sí que es cierto que en su época ya sacamos un pliego específicamente para sacar talleres en euskera. En los pliegos se pedían 12 talleres en euskera. Pedíamos la presentación de 12 talleres. Es decir, nuestro objetivo era que hubiera más talleres de los que tenemos en la actualidad. Queríamos sacar muchos más para que la sociedad, la gente de Ghecho, disfrutara de esos talleres. Pero no se presentaron. Solo se presentó uno. Y lo dicho, directamente se adjudicó porque se cumplían las condiciones requeridas. Y luego, también nos hemos puesto en contacto con otros y otras y hemos logrado sacar otro. Una vez quedó desierto el proceso, comenzamos con un procedimiento negociado o procedimientos negociados que permiten la legislación. Por lo tanto, logramos sacar otro mediante ese procedimiento negociado. Y ese que hemos sacado podía presentar más. Es decir, solo ha presentado un taller, pero tenía la posibilidad de presentar más talleres, aunque tenía posibilidades de hacerlo de otra manera. Sí que es cierto también que nosotros, cada año, con la asociación Egisú, estamos en contacto, nos ponemos en contacto con ellos y ellas para sacar talleres o para la posibilidad de sacar talleres. Y sí que es cierto que desde el Ayuntamiento de Ghecho, desde el Servicio de Euskera, se dan 51.000 euros a la asociación. Se subvencionan 51.000 euros. Porque entre los objetivos de la asociación hay un programa que se pretende subvencionar. Y dentro de ese programa hay talleres. Y es con ellos y con ellas con quienes trabajamos también para que no pisemos los talleres o la programación de la asociación. Así, como ya he dicho anteriormente, estamos en contacto con el Departamento de Euskera y también con las asociaciones que trabajan en este ámbito para hacer un equilibrio de actividades. Pero a decir verdad, en esta ocasión hemos podido sacar dos talleres desde el Aula de Cultura. Queríamos sacar más, pero hemos logrado sacar dos talleres de Euskera. Pero bueno, en las aulas de Cultura, EGISU y otras asociaciones ofrecen diferentes talleres o cursos que se suelen impartir en Euskera también. Y también esos cursos o talleres se imparten con el apoyo del Ayuntamiento. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo por parte del Servicio de Euskera y también por parte del Ayuntamiento de Ghecho. Y bueno, veremos si lo logramos, si logramos que haya más talleres en el futuro o que haya más oferta, pero nuestra intención es esa. De hecho, el presupuesto estaba guardado para ello, para que se ofrecieran más talleres, pero no ha habido forma, no ha habido manera. Incluso en las licitaciones, las condiciones se han flexibilizado en este sentido. Porque sí que es verdad que tuvimos una anterior experiencia donde pedíamos EGA o tercer perfil lingüístico. Y lo que ocurrió es que hubo presentaciones, es decir, algunas personas se presentaron, pero no cumplían con la condición de tener el EGA o el tercer perfil lingüístico. Y es por ello por lo que no se pudo aprobar con la licitación. Visto ese problema, lo que hemos sacado ahora ha sido diferente. Es decir, hemos dicho, vale, si tienes el perfil 3 o el EGA, genial. Y si no lo tienes, pues bueno, vamos a hacer una prueba de Euskera para garantizar el nivel de Euskera. Y si es así, podrás dar clases en Euskera o cursos en Euskera y así será suficiente. Por lo tanto, hemos analizado diferentes fórmulas para poder lograrlo. A ver, nosotros y nosotras consideramos que sí, hay dificultades, no lo vamos a negar. Pero no es la primera vez que esto ocurre. Por lo tanto, a lo mejor requiere de una mayor reflexión. Por un lado, ¿qué tipo de talleres se ofrecen en general? Esa es una de las preguntas y yo a menudo tengo preguntas o dudas de qué relación tienen algunos de los talleres ofrecidos con la cultura. Pero sí que habría que hacer una reflexión al respecto. Por otro lado, es importante analizar cómo se plantean los talleres. Ahora le decimos a la ciudadanía que ofrezca talleres. Y sí que es cierto que el nivel de Euskera hay que requerirlo, por supuesto. Pero a lo mejor hay que pedir el nivel de Euskera en todos los ámbitos y en todos los cursos. Y luego sí, sí, Eguisú hace cosas y hay otras asociaciones que hacen otras cosas, por supuesto, eso es así. Pero eso no es algo que hace el ayuntamiento. Eso es algo que apoya al ayuntamiento. Pero son iniciativas privadas. Por lo tanto, en nuestra opinión, el ayuntamiento y sobre todo el aula de cultura tiene un compromiso con el Euskera y con la cultura vasca. Tiene una responsabilidad de impulsar el Euskera y la cultura vasca. Y en ese sentido, si se ve todos los años que no salen cursos en Euskera porque la gente no se apunta o porque no hay empresas en los pliegos, a lo mejor habría que buscar otras vías y pediríamos una reflexión más profunda al respecto. Es más, el aula de cultura tiene diferentes acuerdos y al hilo de lo anterior cabe destacar un acuerdo que tiene el aula de cultura con Ociovide, que es una asociación de Deusto. En Ociovide han salido cuatro y de cuatro solo uno se ofrece en Euskera. Al menos nos gustaría que si se trabaja con una asociación externa, si hay un acuerdo con una asociación externa, al menos haya un equilibrio. Y bueno, simplemente pedimos una reflexión al respecto, una reflexión profunda, un nuevo planteamiento al respecto. A lo mejor hay que analizar otras vías que no se han analizado hasta ahora o a lo mejor hay que plantear otro tipo de talleres que no se hayan hecho hasta ahora. Al hilo de lo anterior me gustaría decir algo que antes se me ha olvidado. En los últimos pliegos publicados nombrabamos un tipo de talleres, pero también había otro epígrafe donde se decía que había total libertad. Así, los profesionales conocen muy bien el mercado, saben lo que hay en el mundo, que podría tener más tirón y por lo tanto había otro epígrafe donde se daba total libertad para la presentación de cualquier tipo de taller que nosotros y nosotras no pidiéramos. A lo mejor nosotros y nosotras no lo conocemos, pero hay personas inmersas en ese mundo, que trabajan constantemente en ese mundo y que sí conocen diferentes iniciativas. Y es por ello por lo que también dábamos la posibilidad de que con total libertad eligieran otro tipo de actividades. Y como tú dices, a lo mejor nosotros y nosotras no veíamos un posible taller que podría tener más tirón y les dábamos la oportunidad de proponerlo. Por lo tanto, hemos hecho muchos intentos y estamos trabajando en ello para que haya una mayor oferta. Y bueno, no es una licitación el convenio con Ociovide. El tema de Ociovide, como ya digo, no es un convenio, sino una licitación. Sí, vale, es una licitación. Pero si es una licitación, aún peor. Ociovide, en general, siempre ocurre, pero Ociovide es una asociación dirigida a personas mayores y personas adultas. En Ghecho cada vez hay más euskaldunes, cada vez hay un mayor número de personas euskaldunes o personas que puedan entender euskera. Pero sociodemográficamente tampoco podemos negar que en ese ámbito no ha aumentado el número de personas que saben euskera o que entienden euskera. Los números son menores y eso es algo también a tener en cuenta. Y es un programa dirigido a personas adultas y mayores. Por lo tanto, tenemos que garantizar también un equilibrio porque hay que tener en cuenta el nivel de conocimiento de euskera. No sé si en eso estaremos de acuerdo. Ociovide lo que hace es, sobre todo, ofrecer charlas de profesores y profesoras de deusto y ofrecer ese tipo de cursos. Y se pueden ofrecer en euskera. No sé cómo o cuándo empieza una persona a ser mayor en este municipio. Yo, por desgracia o por fortuna, me considero mayor con 56 años. Por lo tanto, a lo mejor puedo tener interés. Yo soy euskaldun y hay muchas más personas euskaldunes como yo. Y en Ociovide he visto algunos cursos en Ociovide que pueden ser interesantes, pero están solamente en euskera. Se ofrecen solo en euskera y si no es Ociovide puede estar también la UPV o la Universidad de Verano. Es decir, hay otras oportunidades para ofrecer cursos similares y para que haya un equilibrio en lo que se refiere a la presencia de la euskera. Para que haya un mayor uso de la euskera. Y eso es lo que pedimos, sobre todo si es una licitación. Si se obliga a ello, veremos si las personas mayores se presentan o no. Porque las personas mayores de este municipio también van a cosas en euskera. Por lo tanto, están ahí. Están ahí esas personas mayores que saben euskera. Existe ese perfil en ghetto y puede que tengan interés en ese tipo de cursos. Por lo tanto, simplemente pediría una reflexión profunda. No voy a insistir en este tema, pero sí que pediría un mayor análisis sobre Ociovide y sobre los talleres. Y no solo una reflexión, sino que si ha sido un problema lo que se ha detectado, que no esperemos a junio para volver a reflexionar o pensar cómo se pueden adecuar los talleres para garantizar la presencia de la euskera. Sino que lo suyo sería empezar ahora mismo a trabajar en ese sentido. Eso es solo lo que pedimos. Sí, simplemente un asunto que quiero matizar. Una de las claves para mí es la siguiente. Y lo quiero decir muy claramente. Yo diría que si analizamos la evolución de los últimos años en el aula de Cultura, se ve que el compromiso con el euskera es claro. Así, las condiciones del concurso eran las mismas que las del concurso en castellano. Estamos en una realidad y estamos trabajando en ello. Pero sí que hay que analizar la demanda. Es decir, yo lo quiero decir y quiero decirlo muy claro y lo vamos a analizar. Si hay alguna persona que viene al aula de Cultura diciendo que no sabe qué estudiar o qué talleres hacer, lo podríamos analizar. Pero hay que analizar la oferta y la demanda en nuestro entorno cercano y en los municipios más cercanos. Y me gustaría dar un ejemplo. Nosotros y nosotras hicimos los lotes y cuando lo hicimos teníamos un grupo de lectura. El grupo de lectura en euskera y en castellano. Teníamos dos grupos de lectura y el de castellano lo gestiona el aula de Cultura, pero el de euskera lo gestiona Egisu. Y en un momento dado, nosotros y nosotras podríamos avanzar y podríamos hacerlo desde la iniciativa pública para crear otro grupo. Pero nos juntamos con Egisu y nos dimos cuenta de que a lo mejor eso chocaría con sus iniciativas y no sería nada favorable. Por lo tanto, es Egisu quien gestiona el grupo de lectura en un encuentro que se hace en las aulas de Cultura, por ejemplo. Es decir, se hace en el municipio, con subvención o no, y el de castellano, el grupo de lectura de castellano lo gestionamos nosotros y nosotras. Hemos intentado analizar la situación de otros municipios del entorno porque pensamos, a lo mejor hay un curso en Sopela y se puede impartir también aquí. Y en los municipios del entorno, la oferta en euskera es similar a la de este municipio y en este caso se hace por la iniciativa privada en Sopela, en Basauri, en Santurce, en Baracaldo, que es lo que hemos analizado. La oferta es similar, la oferta de Sopela para personas mayores es de danza, de euskaldantzak, como comprenderán, el aula de Cultura no va a ofrecer euskaldantzak para un municipio con muchos grupos de danza. Ahí no nos vamos a meter. Por ejemplo, no tenemos cursos para la juventud porque se gestiona desde juventud. El servicio de euskera gestiona los de euskera mediante EGISU. Sin ningún tipo de duda podemos decir que si alguien de ustedes conoce otro modelo de otro municipio o conoce alguna otra oportunidad, lo analizaremos con total voluntad. Pero me gustaría añadir que en los últimos años en nuestro municipio se han abierto diferentes espacios privados para el ocio. A veces lo vamos a gestionar mediante la colaboración y voy a dar un ejemplo. Tenemos el tema de los cursos en euskera. Uno de los cursos de euskera se imparte en un espacio privado y la persona que lo imparte verá cuál es la convivencia. Nosotros y nosotras veremos con los datos de matriculación qué ocurre, porque esa es otra realidad, pero la voluntad es total y lo analizaremos. Pero yo quiero dejar muy claro que el compromiso ha sido total y que la Administración tiene diferentes vías para la contratación que tenemos que cumplir, por supuesto. Se ha hablado de ocio-vide y de utilizar, por ejemplo, la UPV u otra iniciativa. Pero lo que hacemos nosotros y nosotras es un concurso y se tienen que presentar para hacer un convenio. Creo que tendríamos problemas, porque la ley de contratación prevé un servicio contratable y que se convenie en condiciones muy específicas cuando se trata de algo contratable, porque si no habría problemas de competencia. Es decir, a fin de cuentas ya hay un servicio, hay una empresa como ocio-vide que ofrece esa oferta y la titularidad de esa empresa puede ser una u otra. Pero, como ya digo, hemos hecho un esfuerzo, lo hemos analizado y hemos trabajado con total voluntad. Pero lo digo totalmente claro. Si alguno conoce un modelo claro de otro municipio y nos puede decir cómo lo hacen, lo analizaríamos con total compromiso y voluntad, porque nos parece una de las claves. Por el momento, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, con todas las herramientas administrativas. Las hemos utilizado todas para adecuarnos a la ley y para cumplir lo que dice la ley y para garantizar o impulsar la igualdad. Desgraciadamente, la respuesta que tenemos es la que es. Y les agradezco que acepten las dificultades. Pero, sin embargo, seguiremos trabajando en esa línea, en el trabajo, pero, como siempre, cumpliendo con la legislación, que es lo que nos corresponde. No me parece o no me gusta demasiado discutir con el personal técnico, porque el Consejo es un organismo político. Pero, bueno, una vez un programador cultural, cuando le dije que un tipo de teatro no tenía demanda y que por esa falta de demanda había falta de respuesta o había poca venta de entradas, me dijo que en el ámbito cultural no siempre se tiene que responder a la demanda, sino crear demanda. Y, a lo mejor, eso es algo que tendríamos que abordar. Yo puedo aceptar y conozco lo que exige la ley de contratación y las dificultades que plantea y también las vías que se pueden emprender. Además, también conozco cómo se puede trabajar la ley de contratación. Es decir, tú puedes abrir una contratación después de haber hecho un trabajo al respecto con diferentes instituciones, con diferentes universidades, para saber si les interesa y después hacer la contratación de una manera legal. Y con esto no quiero decir cómo se hacen las cosas. Y lo vuelvo a repetir. Lo que pedimos nosotros y nosotras es que se vaya más allá. El trabajo que se ha hecho hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Por lo tanto, tenemos que abordarlo de otra manera, hacer otro tipo de reflexión o tenemos que analizar otras vías para trabajar de otra manera. En lo que se refiere a la comparación con Sopelana, estamos cerca, sí, por supuesto, pero somos municipios muy diferentes. Tenemos medios diferentes y el tamaño o la población de los municipios es muy diferente y la dinámica de los agentes sociales es muy diferente en Sopelana y aquí. Por lo tanto, no sé hasta qué punto se pueden comparar. Con el tamaño de Baracaldo, a lo mejor sí que nos podemos comparar, pero es diferente Baracaldo, Santurchi o Ghecho. Simplemente pedimos que se haga una reflexión sobre lo que se ha hecho hasta ahora y si las vías que se han utilizado hasta ahora no han dado los resultados esperados, a lo mejor hay que analizar otras vías, pero sí que vemos el tema de la demanda. El euskera requiere de un esfuerzo. A mí también me requiere de un esfuerzo a veces el euskera. No sé, no sé. A veces por tranquilidad o por comodidad no quieres hacer ese esfuerzo y vas a otra cosa. Eso es así, eso es así. Pero a lo mejor ese es un obstáculo que tenemos que superar y es en ese sentido que tenemos que trabajar también en la demanda, como hemos dicho anteriormente. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si alguien desea intervenir, porque si nadie más desea intervenir daríamos este punto por concluido en lo que se refiere a preguntas por escrito y no sé si hay algo más que añadir en este momento. ¿Sí? Sí, adelante. Pero es sobre otro tema. Ah, vale, vale. No, me gustaría preguntar, es que no he podido registrarlo porque el concurso de Chiqui Bascardo y Ramiro Pinilla fue después de la que se registró, pero sí me gustaría saber quién decide el premio del concurso o del certamen de Chiqui Bascardo. Si es desde el área, alguna asociación, una empresa que organiza. En lo que se refiere a la organización no hay ninguna empresa implicada. El concurso lo ha organizado el ayuntamiento desde el servicio de bibliotecas. Como especifica la convocatoria, hay un jurado con personas expertas en literatura, por supuesto. También hay personas del entorno de Ramiro Pinilla y son esas personas quienes leen las obras o las propuestas recibidas. Entre ellos y ellas hacen una reflexión, un análisis y es así, ¿cómo se decide quién es la persona ganadora? Perdón, igual la pregunta no me ha expresado bien. No me refiero a quién elige la obra ganadora, sino a quién decide cuál es el premio, que en concreto es una tablet. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, sí. Vale. Bueno, orida proposa, mena, lando, y tenda, ve. Esa es la propuesta, se trabaja. Y bueno. Entre los adolescentes parece que es algo que les puede ilusionar. Y es por ello por lo que se propone como regalo una tablet, como premio. Además, también reciben un cheque regalo para comprar en las bibliotecas del municipio y para que puedan gastar en las bibliotecas del municipio, en libros o en lo que sea. Sí, otro detalle que aporta Xavi. Así, en diciembre de 2022, con la ordenanza de subvenciones, este ayuntamiento aceptó algo al respecto de la gestión de los premios. Así, se hablaba de los premios de menos de 3.000 euros y había la posibilidad de que no fuera dinero y se ofreciera un regalo o premio en especies. Y en ese caso, además, tampoco habría que cumplir el tema de certificar que no hay deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. En Chiqui Bascardo, si tuviéramos que analizar si las personas participantes o los niños y niñas o sus padres y madres y tutores tienen deudas, supondría una gran dificultad. Por lo tanto, la ordenanza ha previsto que los premios concretos que se dan en especies no se analicen de esa manera. Por lo tanto, así no se obstaculiza la participación. Así, se trabajaron las bases de Chiqui Bascardo, se trabajaron con los responsables de las bibliotecas y se trabajó con los centros educativos del municipio. Así, se acordó con los centros educativos darles como premio una tablet. Sí que es cierto que en ese sentido podría haber alguna otra idea o alguna otra propuesta, podríamos analizarlo, pero en Chiqui Bascardo se ha trabajado en total colaboración con los centros educativos, con los profesores y profesoras, se aborda este tema, se lee el relato de Chiqui Bascardo y después participan. Además, como ya saben, en ese concurso, en cada centro educativo se eligen unas personas que van a la biblioteca un día concreto y es allí, concretamente, donde escriben el texto final. Por lo tanto, así se decidió regalar la tablet. No sé cuándo se decidió. Creo que esta es la sexta convocatoria, la que acaba de finalizar y desde entonces se hace así porque se acordó con los centros educativos. Pero nuevamente, si hay otro tipo de propuesta, se podría trasladar la propuesta a los centros educativos y a las bibliotecas. Pero hoy en día tenemos en cuenta la ordenanza, que se cumple sin ningún tipo de problema y también se tiene en cuenta que es un premio acordado con los centros educativos del municipio. Vale, gracias. No, lo preguntaba porque el premio de los 50 euros para estar en bibliotecas o en librerías me parece bien. El de la tablet me generaba dudas, la verdad, al menos a nuestro grupo porque es cierto que los críos lo van a recibir con ilusión, eso no hay duda, pero sí me parece que es un regalo complicado porque de alguna manera el que un menor de la edad de la que se presenta en este certamen tenga o no una tablet es quizás también una decisión de los padres o madres que entra en un terreno complicado, que también está un poco de actualidad, incluso dentro del mundo educativo, que es la tenencia o el uso de nuevas tecnologías. Entonces yo me imaginaba que, yo qué sé, imagínate que los padres de uno de los ganadores o ganadoras no quiere que su hijo de 8 años tenga de momento un aparato electrónico y claro, de repente le cae de regalo una tablet. A mí me parece, bueno, no sé, a mí sí me gustaría pedir que igual junto con los colegios Watch hiciera una reflexión en este sentido por si se pudiera encontrar otro regalo que cumpla esas mismas características, pero que no sea complicado en ese sentido porque no entre en algo que, ya digo, que está un poco en debate en la actualidad tanto en la sociedad como en el mundo educativo, que es el uso de tecnología. Solo te puntualizaré que el tratamiento de Chiqui Bascardo es para alumnado de la ESO. Tiene que estar en primero de la ESO. Por tanto, ya estamos hablando de una edad. Comparto plenamente la reflexión que has hecho posteriormente, pero como has dicho, 8 años creo o algo así, tiene que ser, es para primero de la ESO, por libre o mediante los centros educativos. Y tal y como te digo, es una cuestión que se acordó un poco con las escuelas, pero mira, sin duda, trataremos tu reflexión a las responsables de biblioteca para que la compartan y vean en ese aspecto si debe tomárselo con otra decisión. Ivonne, adelante. Sí, yo tengo una pregunta o duda. Y estoy hablando de memoria. A lo mejor han cambiado las cosas. En su momento, no sé si el último año, pero en su momento en los presupuestos municipales y en el presupuesto del aula de cultura había una partida de dinero bastante importante para la creación de la página web de Musique Barri. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está ese tema? Porque no sé si se ha decidido no hacer la página web y esa partida se ha suprimido o se está haciendo la página web y si es así, esto es para ir a la NASA por lo que están tardando. Pues justo, la semana pasada pregunté cómo estaba esa situación y me han dicho que le están dando las últimas pinceladas y no sé cuándo concretamente, pero me han dicho que pronto se nos enseñará la página web y que pronto estará en marcha. Una cosa, aunque la página web todavía no sea pública, ¿pueden venir a presentar el beta prototipo de la página web o para hacer una presentación de lo que están trabajando? A la siguiente seguro que no. En octubre lo que haremos será dar el visto bueno a la arquitectura definitiva. Sí, a la arquitectura, sí. ¿No han entrado en tema de diseño? Sí, sí, pero el problema es que hay que implantar el diseño también y que hay que hacer una adecuación de la marca. Por lo tanto, en octubre se hará una unificación de todo ello. Hoy en día, en la actualidad, en el cronograma que tenemos, y en julio, al Carrequín Podemos ya le dije, al representante ya le dije, respondiendo a su pregunta, y se le dijo que la previsión era que para finales de año estuviera totalmente finalizado el trabajo, pero ha habido diferentes actualizaciones y adecuaciones. Antes no teníamos muchas convocatorias que ahora sí tenemos, tenemos más convocatorias que hay que incluir y por lo tanto nuestra intención es ahora concluir con todo eso. Y dicho de una manera clara, bueno, ahora hemos trabajado en diferentes festivales, la empresa sigue trabajando y nos compete a nosotros y nosotras verificar o revisar el trabajo que ha hecho la empresa y es por ello por lo que hemos establecido ese cronograma, como ha dicho ya Iranchu. Ella preguntó y le dijeron, o pensamos, vamos a acabar con el folk, el cómic y los trabajos de comunicación de septiembre y en octubre vamos a trabajar firmemente en este tema de la página web. El diseño se hacía ya en la propuesta, pero el asunto es que tenemos que analizar el diseño de marca y analizar en nuestra estructura interna diversos aspectos, hay que tomar diversas decisiones. Yo lo digo claramente que sería imposible en octubre, a partir de ahí a lo mejor sí, pero esa no es mi decisión. Sí, sí, yo también estoy deseando, si no es en octubre, será en noviembre, ¿no? Sí, sí, están tomando bastante tiempo para hacerlo, por lo menos desde su aprobación, ha pasado mucho tiempo, sí, sí, yo también estoy deseando ver la página web, sí, estamos trabajando en ello por lo tanto. Nada más, nada más, de acuerdo, muchísimas gracias. Gracias.